¡Suscríbete! Entrar a la ciudad con más calma Por aquí voy a enseñarle el balance que tengo Tengo cero dinero Así que nos toca matar zombies Lo que tengo en el inventario son poquitas cositas Solamente tengo el kit de El kit GPS que me da el GPS El mapa y me da dos cargadores De la corte Así que bueno, vamos a esperar a que pase esto Para entrar a la ciudad Si no me equivoco hay una persona viviendo en la ciudad Una persona que tiene una base En una parte de la ciudad Así que vamos a echarle un vistazo A ver si logramos De hecho puede ser que sea esa persona que está allí Esa es una persona o un zombie Es un zombie, perfecto Pues bueno Vamos a dejar que pase la luna Un poquitín que ya está casi casi Y vamos a entrar a un par de casas A ver si podemos conseguir un poco De tranquilidad Necesitamos otra arma porque no quiero pegarle No quiero gastar todas las balas que tengo Aquí en la ciudad Porque aquí hay muchos zombies Así que No hay nada, perfecto Camino arrastrándome porque Escuché disparos anteriormente Parece que responearon los zombies de la casa Y la persona se encargó de eso Así que Bien Lo que quiero decirles de esto chicos Mierda Increíble como me puede ver Desde tan lejos No A sacarle un poquito de ventaja Y vamos a echar un vistazo acá A ver si Vemos algún objeto Aquí a veces suelen aparecer armas y cosas A ver si Se hace de día de una vez Aquí suelen haber cositas Hoy no hay Vamos a ir a la granja Venga amanece de una vez Una vez amanezca ya no tendremos problemas Podríamos vender el Shard Que sería Sell Y el sell Y el name Y sería Shard Ok perfecto ¿Verdad? El Shard es lo que quiero vender Shard Perfecto Vamos a darle Sell Shard Me dieron 15 moneditas No es mucho pero es algo Y como ya tengo Y tengo el GPS Pues la verdad es que no me hace Demasiada falta Me parece haber una casa Allá arriba Vamos a ver si podemos conseguir un rifle Por favor que se vaya a la luna ¿No? Me parece que es esa casa ¿No? Vamos a escondernos aquí Un segundito Y esta luz Ah el sol saliendo Juraría que he escuchado a alguien hablar Uff Después que cambie la luna Después que se vaya lo de la luna Ya no tendremos problema Parece que hay alguien en esa casa De allá arriba No sé si me disparaba a mí O a algo Pero Cuidado Ok Venga Vete luna por favor Para poder entrar Es que no quise Mierda Trajimos más zombies No No Venga Sal sol Sal sol Para que se vaya De una vez se vaya la luna Ya podremos entrar sin problema Es que hay un zombie Mira Ahí vamos a conseguir ropa Para hacer vendajes Que ya veo un poquito Por aquí Venga ya por favor Podemos entrar No sé si podemos entrar Caminando un poquito Vamos a Mierda Vamos a echarlo Lo más para atrás posible Para matarlo aquí Que no nos escuchen Ahí está Pantaloncitos Y nos hacía falta ¿No? Si estamos Estamos prácticamente Sin ropa Así que vamos a buscar Ropita de la buena Y vamos a prepararnos Mira Una motosierra Baras de chocon Ah no No es una motosierra Parecía una motosierra Es un sombrero Pantalones La verdad es que Hostia Más pantalones Hacemos un vendaje Por si acaso Esto no sé Si puedo matar A alguien De una Pero Con eso Sí que sí Con eso Sí que sí A ver Esto lo podemos poner Aquí Porque es una Y aquí podemos usar Diez balas Ahora ya estamos hablando De cosas un poquitito Más serias Ya Mira Lo bueno de este server Es que las cosas Se mantienen siempre En buena condición Porque aunque me gusta bien Lo de que Las cosas tengan ¿Cómo se llama esto? Que las cosas tengan Durabilidad Y se dañen Como que cuando uno Está intentando En un server PVP Y eso Pues como que Complica demasiado Las cosas Para mí Ok Vamos a echar Un vistazo A los graneros A ver si Por un casual Conseguimos Un poco De munición Cuidado Nada Tenemos aquí Potato Esto no es La de nosotros No Pero Es un cargador Y puede que Conseguimos el arma Así que Vamos a echar Un vistazo Por aquí Vamos a intentar Cuidado Que por aquí También hay zombies En el matorral Vamos a ir A hacer una limpiecita Una limpieza Es que me preocupa Porque ya he disparado Bastante Vamos a intentar No disparar más nada Ahí hay Aparece que Un hawk hound Ok 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 Vamos a tener Que hacer limpieza Chicos Ok Otro más Bien De cerca Para evitar Malgastar munición Que tenemos aquí Hawk hound Esto no lo quiero Prefiero tener El hawk hound Hostia Que no cabe Pues sencillo Pasamos esto Para acá Pasamos esto Para acá Pasamos esto Para acá Y aquí si que cabe Eso se debería Hacer automático Yo opino Que se debería Hacer automático Como que si no cabe Pues deberíamos Poder Quizás no Pero podríamos Venir aquí Equiparnos esta Venir aquí Sacar el cargador No, no, no Eso no Venir aquí Sacarle el cargador Venir acá Soltarla Y nos llevamos esta Con dos señores cargadores Con tres cargadores Mejor dicho Tres cargadores Y tenemos también El spotshot Por si acaso Tenemos otro barco Aquel zombie no se enteró Bien Nos vendría bien Un bedroll Vamos a ver Si se puede comprar Un bed Eh Buy Bedroll Eh Y no nos definimos Crédit Bueno Ah bueno Pero es que es verdad Tenemos esto Podríamos hasta venderla Fíjate lo que te digo Como no tenemos Mucho revolú En la zona Vamos a dejar esto Por acá Vamos a coger esta Y vamos a venir aquí Y vamos a darle Sell ¿Cómo se llama esta pistola? HawkHound ¿No? ¿Así? HawkHound Si Eso es el Sell I'm sorry You don't have the La tengo ¿No? Es que la escribí mal O es que tiene que tener El cargador A ver Sell HawkHound Parece que tiene que tener El cargador Bueno pues vamos a Vamos a ver si es eso Vamos a ver si es eso Y le damos Sell HawkHound Ok Pues bueno Vamos a Venir aquí Sacamos esto Venimos aquí La lanzamos al suelo Y la cogemos Podríamos vender 12 Gate Shills También Vamos a ver Sell A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cuántas tengo? Tengo 3 Sell Eh 12 8 3 Esto es una puta mierda No se muy bien Como funciona Lo de vender Así que Ya limpiamos esto Vamos a la ciudad Y ahora ya tenemos Suficiente munición Y balas Para limpiar Todo Vamos a ver Si podemos ganar Un poquito de dinero De alguna manera Cuidadito aquí Que aquí se esconden zombies Y Hay un festín En la granja Arlington Arlington Es Arlington Está por acá Vamos a evitar Ir hasta allá Porque mira Ya están a tiro limpio Con la maple strike Para alguna zona Que desconozco Mira Maple strike Están matando a tiro limpio En algún lugar Asumo que es cerca De allá Aquí arriba Si no me equivoco Hay una casa O había alguien Disparando Vamos a evitar Hay mucha gente Poniendo trampas Por los servers Tipo Espías Espinas y eso Ven Esto parece Una buena casa Para derribar Pero necesitaríamos Para destruirla Necesitaríamos Un poco De Una granada O dinamita Aunque bueno No se puede decir Bueno Si podríamos cortar algo Es que no sé Si la parte de arriba Vamos a verificar Si por un casual Ah En serio Me va a desconectar El server Por favor No me desconecte Bueno chicos Voy a tener que hacer un corto Porque Parece que el servidor No da de sí Y voy a regresar Cuando pueda unirme Este es el cual Takeover 4 Vamos a ver Si el server Regresa rápidamente No me había fijado Y la parte de arriba Está abierta Vamos a ver si podemos Entrar rápidamente Play Servidores Favoritos Vamos a ver si está Takeover 3 Favoritos No hay de que preocuparse Parece Espero no haber muerto Ni aparecer lleno De Zombies alrededor Espero Bien Estamos aquí Y tenemos nuestras cosas ¿Verdad? Si Bien Reyecto ¿Saben lo que me gustaría? Un hacha Vamos a ir a la ciudad Vamos a buscar Algún tipo de hacha O arma así Parecido Para cortar un árbol Y hacernos algo de madera Para poder subir Al techo de la casa Porque parece que está abierto Así que podemos Raidearle la casa Mira Esta es una casa de alguien Y está muy protegida Este es un super gamer De la madre de Dios Venga Un hacha Un hacha O un arma Para O un arma de melee Para romper todo Hostia Estas cosas No se pueden dejar pasar así Esto ocupa 4 espacios Vamos a poner esto Por aquí Vamos a poner esto Por aquí Nos ocupamos Nos ponemos esta Uff Pues vamos a dejar esta aquí Vamos a ponernos esta acá Vamos a ponernos esta acá Porque va a tener 30 balas Es que La spot shot es muy buena Necesitamos ya Un bedroll Para Buscar algún sitio Para hacernos nuestra casa Pero a la de ya A la de ya O una mochila Me vendría muy bien Así que vamos a verificar Si veo Alguna casa Una mochila me permitiría cargarlo Pero No se cuanto No se cuanto No se cuanto más Podré Eh Tener una mochila Cuidado aquí Mierda Me vio Dispararnos es una opción Hasta alejarnos Lo suficiente No quiero tener problemas Con nadie más Un palo de golf Bueno Podríamos cortar un árbol Con eso Pero la verdad Es que no es muy Eficiente Que digamos La pizzería Tenemos que entrar a casas Porque en las casas Es que están Esto es un cargador Cargador militar De 30 balas Estás diciéndome Que tengo 90 balas De esta arma Bien 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 Me gusta Me gusta lo que está preparando Ahora solo me faltaría Una mochila Y quedaríamos Listos Uff Pues tenemos un montón De cosas La verdad Me gustaría Me gustaría Me gustaría Vamos a ver si Por un caso No sé si verifique El segundo piso De la casa Me parece que no Esto me da Un poco más de espacio ¿No? Uff Esto me da El espacio suficiente Para cargar La otra arma Y aunque no me hace falta Me la llevo ¿Por qué no? Vamos a ir a la escuela O alguna otra casa Pass food Botánica Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a dar la vuelta Quiero un Un cuchillo Es que no quiero gastar Las balas Para tumbar un árbol Sería Estúpido Tengo las balas Para hacerlo La verdad Bueno ¿Saben qué? No tengo 90 balas Y creo que son 20 balas Para Derribar un árbol Vamos a derribar un árbol Vamos a coger la madera Vamos a hacer Unos muritos Para subirnos aquí Y poder visitar Al amigo Que está allí Vamos a Primero a subirnos Esto Vamos a subirnos Y la puntería Debimos subirnos Lo de la estamina Pero Para el próximo Aquí había alguien Así que Puede que se haya Desconectado Vamos a ver No hay nadie No se escucha nadie Bien Vamos a Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once ¿Cuántas balas? ¿En serio? ¿30 balas? ¿Más de 30 balas? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Me he gastado dos cargadores Completos y nada? Joder Loco Pues nada Ahora tenemos que volver a la ciudad A poner más munición ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver si Limpiando la ciudad Como se debe Conseguimos un hacha Coño Muerte, ¿no? Cuidado aquí Bien Nada para acá Esto es un buen sitio Para hacer una casa Lo que pasa es que Alguien ya se la raideó Probablemente Por eso ya no hay nada Pero supongo que La idea es buena Pero lo que pasa es que En las casas Aparecen zombies Y Uff A veces te conectas Y hay un zombie Comiéndote Y no está chulo No es nada chévere Esta es la casa Que revisé Vamos a revisar la casa Al frente Hay muchos zombies Pero creo que tengo Suficientes balas Para cada uno Si las manejo bien Tenemos un gorrito Un flashlight Venga Un hacha Es lo que necesito Por favor Solo un hacha Hostia Como está El zombie Este lado Vamos a evitar Ir allá Mira Hay un zombie En el otro cuarto De la casa Bien 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 Pues Vendría bien Buscar comida Hay un zombie Allá arriba Así que hay que tener cuidado Vamos a subir a la montaña Hay que estar pendiente A nuestro vecino Que no se vaya a poner muy Juguetón Necesitamos un hacha Y obviamente No vamos a tener suficiente Para comprar un hacha ¿No? No No tenemos ni dinero Para comprar un hacha Madre mía Otra casa Por allá Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Porque Me gustaría Para el próximo episodio Ver si podemos hacer Una casa O algún raideo Esta casa es la ideal Para hacer el raideo Pero es una pena Que nos hayamos podido Tumbar un poquito de madera Para hacer el raideo Porque parece No se si ya la raidearon Pero me parece que no Porque escuché disparos Desde esta casa Vamos a gastar Un par de balas más En Venga Venga Nada 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 Ja Que pena Mach Tratamos aquí Con la R Y vamos a acomodar Un poquito de esto mejor Nada Todavía Así que Bueno Podríamos ponernos Aquí starter Para hacerlo Pero eso ya lo haremos En el próximo episodio Lo vamos a dejar por aquí Vamos a esconder Nuestro Nuestro cuerpo Por aquí En la montaña Para cuando volvemos a entrar No vayamos a aparecer Dentro de una casa O algo así Que suele pasar Tenemos ciudad cerca También Tenemos la ciudad cerca Estamos en un buen sitio Tenemos buenas armas Y buenos rifles Así que Nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado La pieza de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete!